Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Scudria Ferrari porque Scudria Ferrari espera que el ritmo de mejora de su rival austriaco Red Bull Racing en este comienzo de temporada se haya frenado y bueno, como sabemos Scudria Ferrari es consciente de las mejoras del equipo con cuartel central domicilado en Milton Keynes o sea Red Bull Racing y saben que para terminar por delante tendrán que mejorar su coche y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el equipo austriaco Red Bull Racing logró dar un paso adelante bastante grande luego de las mejoras que introdujeron para el reciente Gran Premio Emilia Romagna Ferrari es consciente que para ganar se van a necesitar mejora aunque esto esperan que las mejoras en el equipo de las bebidas energéticas se detengan bueno, el equipo Red Bull Racing introdujo en el reciente Gran Premio Emilia Romagna una mejora dedicada a la reducción del peso del coche uno de los problemas más serios por lo que está atravesando hoy en día el equipo austriaco y bueno, esta mejora dieron sus frutos de lleno y eso se pudo comprobar con su doblete en el reciente Gran Premio de Imola y con la victoria del neerlandés Max Verstappen en Miami Matías Binotto, director del equipo con cuartel central domicilado Maranello, habló luego del reciente Gran Premio en Miami y explicó que el cambio de rendimiento entre Ferrari y Red Bull Racing se debe a las mejoras introducidas por sus rivales austriacos en el reciente Gran Premio Emilia Romagna y bueno es cierto que Red Bull ha mejorado su coche desde el comienzo de la temporada introdujeron actualizaciones eso dijo el mimísimo dirigente italiano si miro las últimas dos carreras tal vez hayan sido un par de décimas por vuelta más rápido que nosotros bueno, y no tengo duda de que para mantener su ritmo necesitamos desarrollar e introducir actualizaciones pero espero porque también hay un límite de presupuesto en el que en algún momento Red Bull detenga el desarrollo de lo contrario no entenderé cómo pueden hacerlo bueno, tal y como confirmó el mimísimo Binotto Scuderia Ferrari necesita traer mejoras para poder dar casa a sus rivales del equipo austriaco Scuderia Ferrari planea introducir su primer paquete de mejoras importantes en su monoplaza de cara al siguiente Gran Premio España y bueno, con esto fue lo que admitió el mimísimo dirigente italo-suizo en las próximas carreras al menos será nuestro turno de tratar de desarrollar todo lo que podamos en el coche introduciendo mejoras creo que no es una sorpresa que podamos tener un paquete en Barcelona que será importante para nosotros como siempre, espero que el paquete que vamos a introducir funcione como se espera y en ese caso pueden ser buenos para tratar de recuperar la brecha actual que tenemos en comparación con Red Bull bueno, con eso concluyó el mimísimo dirigente italo-suizo y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao